El directorio que preside Arturo Vargas Soto está preparando para este viernes 25 de noviembre una actividad para conmemorar la fundación del Museo del Deporte, que fue una idea e iniciativa del periodista Hernán Cortés Heredia y que se cristalizó el año 2012 cuando fue inaugurado. Arturo Vargas Soto, actual presidente del Círculo Cultural Deportivo Tierra de Campeones, que acogió al Museo Deportivo, nos cuenta más sobre esta actividad de aniversario. Sí, nosotros vamos a tener una celebración de aniversario del museo. Cumplimos seis años, cinco o seis años, sí, que tenemos varias piezas, digamos, copas, medallas, trofeos, fotos de los distintos deportistas de Iquique. En esa oportunidad queremos brindarle un homenaje al doctor Raúl Sierra Alta, que fue un ícono, un referente del deporte iquiqueño. Este señor, al parecer, está cumpliendo 106 años de vida y qué mejor que los iquiqueños le brindemos este homenaje tan bonito, tan sincero para él, que se sacrificó harto por el deporte iquiqueño. Consultado sobre el museo, que se encuentra ubicado en Baquedano 837, Vargas Soto, Nocís. Esta fue una iniciativa del señor Hernán Cortés Heredia, y que las cosas quedaron ahí postergadas por año en el estadio municipal. Y luego el señor Callasaya con Ariel Estández recuperaron todos esos objetos y le dimos vida al museo que actualmente lo mantenemos. La ceremonia de aniversario, como dijimos, se realizará este viernes 25 de noviembre. Contará con la presencia de invitados y también del doctor Raúl Sierra Alta Escola, destacado profesional de la salud y del deporte iquiqueño.